El movimiento se defiende en la calle, poniendo el corazón Y muchas veces nos bajamos la lluvia, los palos de la lluvia Y todo eso es polvo, corina lo que va a alcanzar La natal no te va a dar, si la tocan a Cristina, que aquí loco se va a dar Somos soldados de pingüinos, llevamos la doctrina de General Perón Lo que yo siento por este movimiento, se defiende en la calle, poniendo el corazón Y muchas veces nos bajamos la lluvia, los palos de la lluvia Y todo eso es polvo, corina lo que va a alcanzar La natal no te va a dar, si la tocan a Cristina, que aquí loco se va a dar Somos soldados de pingüinos, llevamos la doctrina de General Perón Lo que yo siento por este movimiento, se defiende en la calle, poniendo el corazón Y muchas veces nos bajamos la lluvia, los palos de la lluvia Y todo eso es polvo, corina lo que va a alcanzar La natal no te va a dar, si la tocan a Cristina, que aquí loco se va a dar Somos soldados de pingüinos, llevamos la doctrina de General Perón Lo que yo siento por este movimiento, se defiende en la calle, poniendo el corazón Y muchas veces nos bajamos la lluvia, los palos de la lluvia Y todo eso es polvo, corina lo que va a alcanzar La natal no te va a dar, si la tocan a Cristina